marcelo varas este cómico actor se enteró de la noche a la mañana que ya no iba más en improvisa de ecuavisa pero qué pasó el mismo no los dice la plena la plena lo que pasa es que universal estudios me llamó para participar con julia roberts en un largometraje en perú para que dudar bueno fuera no supuestamente bueno hubieron problemas de presupuestos en el canal y decidieron acortar gente como quien dice y salí beneficiado hoy bueno pero ubicado será decir no no perjudicado no yo estoy contento con mi trabajo así es así puedo hacer teatro improvisación feliz de la vida y eso ahí decidieron que sacaron a dos personas y contrataron a richard barker como presentador y marcelo galvez pasaba jugador ya el televidente verá si agarré falta llamen llamen a carteles y en qué papeles te gustaría más adelante verte sinceramente un personaje que me gustaría hacer es una persona que sufre de retardo mental otra persona que me gustaría hacer un mafioso malo desgraciado que mata todo el mundo no le importa nada un padrino un padrino poco más y el otro me encanta hacer comedia también definitivamente yo soy publicista hace siete años atrás ahora para alegrar un poquito la situación cuéntanos un chistecito un chistecito que en lo que sea que no haría ecuavisa marcelo varas eres el mejor para nosotros y deseamos que estés en la segunda temporada seguro muy muy pronto lo veremos en un papel muy importante a nuestro querido marcelo varas que nos hace reír desde el primer momento maria cecilia moreno la plena